¡Hola! ¿Cómo están? Mi nombre es Alexander Muñoz. Yo inicié en el mundo de la acuariofila, que es el cuidado de peces ornamentales en acuarios desde hace 20 años. Quiero recomendar algunas cosas para las personas que están ingresando en este hobby o que quieren ingresar. Lo primero que recomiendo a todas las personas que quieren tener el hobby de los peces ornamentales en acuario es en general no mezclar las variedades de los peces que está adquiriendo. Hay que tener en cuenta que muchas variedades solo conviven con las de su misma especie o algunas variedades diferentes pero que tienen el mismo temperamento. Eso es muy importante porque muchas veces la persona va a la tienda de peces y quiere tener todos esos peces bonitos de todos los colores y tamaños en el mismo acuario pero no se debe hacer. La segunda recomendación es investigar un poco acerca de qué necesidades tiene esa variedad o esas variedades que va a tener en el acuario. Entonces, por ejemplo, algunas variedades requieren de un cuidado en cuanto a la calidad del agua diferente a otro o las condiciones del agua pero principalmente hay que tener en cuenta la temperatura. Algunas variedades requieren de una temperatura y otras no. Otra recomendación que hago es estar muy pendiente de la calidad del agua en cuanto a que los parámetros pueden cambiar en la medida que el agua va estando acumulada allí. Para eso lo que se utiliza, pues algunas, la forma más práctica es hacer cambios parciales de agua en el acuario y eso va a hacer que los peces estén muy sanos en su acuario. Muchas gracias.